Creo que en Oaxaca tenemos un pequeño problema que aún, por quién no permitió que se levantara el censo de la infraestructura educativa, no lo sé, pero también no es claro de que no la tenemos al 100%, entonces para poder empezar a distribuir los recursos en manos de quién va a llegar primero, porque luego se malversa, y de nada sirve lo que va a poner la federación, lo que aprobamos en la Cámara para que ese recurso no se fuera a otro estado, porque del sub sureste Oaxaca era el único que no había tomado ese acuerdo, pero bueno, la preocupación de siempre, no es porque sea este gobierno o el gobierno del PRI en las manos de quien llegue, que sea distribuido, pero con un orden para que así se vea reflejado la tan cantada reforma educativa, el 40% es lo único que tenemos, es lo único que tiene quien lo lleva el primer paso a seguir para que Oaxaca cambie su infraestructura, porque tú hablas aquí de la capital, pero la misma capital, vete a las escuelas y se están cayendo, no tienen baños, no hay servicios de lugares para hacer ejercicio, no tienen nada, ahora vete a mi pueblo, están en aulas de tabla, lámina de cartón, y entonces así no cambia, creo que vamos bien, pero que no se baje la guardia.